vamos a ver si es verdad que dice la blanda que esta puerta a ella no le cuesta abrirla y la de nosotros, la casa de nosotros ni una vez ha podido abrir la puerta, no ha podido ella sacarle la llave pero ella dice que la casa del tío, de la tía, dice que ella sí ay mira, a este le pusieron malla mamá, esta está mucha sucia sí, está mucha sucia, sí, porque pues no hay quien se la limpia pero ahorita ya la vamos a barrer nosotros ¿y yo también? sí, usted también ¿dónde tiene usted? ¿el trabajo? ¿este? no, ahí es el mapa, ahorita vamos a barrer, aquí está la escoba sí, ahorita la vamos a dejar barrida y limpia no, pues mi gente, estamos esperando que la Glendita abra la puerta ah, pues en eso le voy a enseñar aquí al otro lado de la casa esta es, esta es entrando aquí por el, por el corredor aquí, aquí, acá ya, ya la abriste, ok, ahorita vamos y esta es la, la ventana de la cocina y esta es la otra entrada que tiene ella, porque ella le hizo ese otro caído para abajo, ese otro cuarto también le dejó centrado ahí bueno, va vamos a ver ya abrió la puerta, dice, ahorita lo llevo para abajo y espero mi gente que les haya gustado este video que les andamos mostrando aquí en la casita de mi hermano y man voy a ganar fui, porque que vea lo que ella tiene y ellos han comprado y miren la rä con el caballo montado en ese tigre en puma. Tienen ventilador, aquí tienen esta carretilla, espérate, ¿dónde tiene la luz? Aquí tienen ya todas esas cositas, una herramienta. Este es un cuarto, un cuarto que está unido a la sala. Este cuarto lo tenía ya la casita vieja que ellos tenían. Nada más lo que había hecho es mandar a arreglar. Tenía ya esos dos cuartos. Entonces por eso abrí la puerta ya. Que está oscuro, que estaba todo esto aquí cerrado. Se ve oscuro, miren. Ah, pues esto como les iba contando. Es la cocina, miren. Miren, lo voy a mostrar en de acá. En la cocina, miren, miren, miren. Miren. Qué belleza de cocina, miren. Solo vean esta parte que yo les estoy enseñando, miren. Ahorita le voy a pasar acá. Miren cómo se ve. Aquí sí hay espacio. El espacio que uno no tiene allá en Estados Unidos. Bueno, la casa de nosotros es chiquita. No tiene mucho espacio en la cocina, como ya se las ha mostrado, que es bien chiquito. Y miren. Ah, pues mi gente, como les estaba mostrando la cocina de mi hermano, ahora vamos para el otro pasillo. ¿Esto es lo que me dará más de grato? Sí. Ajá. Ya todo está abriendo. Abrirle la puerta. La puerta que les enseñé allá cuando entramos. Es esta, miren. Miren. Esta es la puerta, la de enfrente. Y estos son los nuevos cuartos que ya hicieron. Sí, son grandes. Y estos también arregladitos ya. Ya esto nada más está para que ya la gente ya se mude o ya venga mi hermana y ya, pues ya viene a su casita. Así es que, y este es el otro cuarto, porque fueron dos cuartos los que ellas hicieron. Bueno, ellos hicieron, mi cuñado, mandaron a hacer, para hacer un poco más grande la casa, porque como vieron al principio, la casa solo tenía dos cuartos. Así es que aquí están. Y este pasillo lo lleva también, esta es otra puerta. Miren lo que igualito es eso. ¿Cuántas? Ay, yo no sé qué es eso. ¿Eso? No, 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 es como escorpión. Y este es el baño. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Ah, pues ahí miren. ¿Qué es lo que más? Tal vez ustedes ven allí. Ahí está un aladrán. Ahí, ahí. Ahí. Ahí es un aladrán, miren, miren. Y allá está, no sé qué cosa es eso. Ah, sí. No, no, no sé. Así es que. Y este es el baño. Este es el baño, ya este baño. Ya está terminado también, miren. Vente, Daniela, para acá. Aquí, llévatela por ahí. Miren, este es el baño, miren. Miren la cerámica que le pusieron, el color. Está bonito también. Y aquí es para ya guardar cosas, uno, el papel de baño, jabón, lo que uno quiera. Aquí está. Aquí está. Como les estaba diciendo, aquí está el sink, el toilet, el bañadero que ya tiene. Agua, a ver si se la puedo abrir con una mano. Y aquí está. Bien pescita está la agua, hasta la tarde de bañarme. Como yo aquí, me da, aquí está el espacito para cambiarse uno. Este es el único problema que estoy viendo yo. Es que no me voy a ver en el espejo, pues. Si no alcanzo, quizás mi tío me va a tener que comprar una escalarita para subirme yo. Y aquí ya vamos. Y aquí ya vamos. Parpas y otra vez. Parlas dulces, todas. Bueno. Aquí está su cena, limpiándole la casita a Marta y su familia. Aquí limpiándole la casa a mi hermana Marta. Porque como están viendo, está bien sucia. Sucia. Sucia, sucia. Una lástima. Ver una casa tan linda que está. Una cosa que ustedes la van a ver en pantalla. Y otra cosa es, es verla en vivo. Vieran que bonita. Pero miren cuánta basura. Y es cierto, creo que es de saco. Bueno. Porque hay bastante. Bueno, mi gente. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. porque lo vamos a grabar muy largo, ¿verdad? Espero que no se me aburra. Así es que si les ha gustado. Así es que si les ha gustado, si alguien está interesado en esta casita, como ya les dije. Este. Allí vayanse al canal de mi hermana, busquen a mi hermana Marta. Y su familia. Y su familia. Y allí pueden platicar con ella. Así es que si les ha gustado este video. Así es que comenten. Dale like, suscríbanse. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.